Cuando vino a declarar acá Nicolás Chicone, dice que se reunió con usted en Telefe... Bueno, por supuesto que todo eso ya dice que es mentira, que son cosas mentiras... No se reunió con los Chicones, usted. Están descritas en los escritos que yo he presentado más... Pero viviendo con él ya tenía mucho miedo, porque él me tenía como encerrada bajo su autoridad... Y sobre todo cuando él empieza a trabajar con la gente de gobierno, con Vudú Núñez Carmona... Él empezó a ejercer presión sobre mí para que yo no hable, para que no se me escape. Tenemos un espacio de dirigentes políticos, de personas comprometidas... De personas que nunca van a decir que no pueden hacer algo porque alguien no los dejó. Porque la verdad que si no te dejan es porque sos un flor de inútil. Empezó a ejercer presión sobre mí para que yo no hable, para que no se me escape. ¿Cuándo tomó la decisión de hablar? Cuando la noticia de Chicones se hace pública yo empecé a hablar con más libertad. Y ahí empiezan las amenazas graves. Cánso, estaba tan mal que entonces salgo y lo enfrento y le digo que voy a hablar. Y él ahí me dice que le hace pasar.